La característica de esta piel es que no tiene peliculos filosos, no van a tener pelo en las palmas de la mano. Y la piel fina es un poco más degrada y contiene todos los peliculos filosos y pues es el resto de la piel, en todos los lugares donde haya crecimiento de pelitos. Y la piel consta de dos estratos principales, que son la epidermis, bueno de dos estratos, son la epidermis y la dermis. Y bueno, las funciones principales del sistema alimentario son crear una barrera, una barrera contra la humedad, contra los piermenes, regulación, como la temperatura corporal o la entrada y salida de agua. También tiene funciones endócrinas, secreta algunas hormonas y etiqueta y absorbe la sustancia, sintetiza vitamina D. Y tiene, como les mencionaba hace ratito, una función sensitiva, detecta sensaciones. Bueno, la primera parte, la primera capa es la epidermis, que va a estar dividida en cinco estratos. La epidermis está compuesta de epitelio plano, es certificado, queratilizado. Y tiene cuatro tipos de células, principalmente, los queratinocitos, los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langer. Los queratinocitos van a estar presentes en todas las capas de los cinco estratos de diferentes formas. El primer estrato, ah bueno, perdón, me asustí de eso. En la imagen, que nos pueden ver aquí, en esta parte, su primera va a ser el estrato germinal, que también se llama estrato basal. Después el estrato espinoso, aquí arriba está el estrato granular. Este va a ser el estrato lúcido, que no se ve en todas las pieles. Es más común encontrarlo en la piel gruesa, en la fina, y el estrato cordeo, que va a ser pura que la fina. Bueno, primero va a ser el estrato criminal, que es una capa de células cilíndricas con poco citoplasma y núcleos basófilos muy grandes. A este estrato también se le llama estrato basófilo. Basal. No, no, bueno, es que lo encontré como basófilo, porque como los núcleos son muy grandes y tienen poquitos citoplasmas, se ve todo, se ve como más morado. Sí, bueno, la función principal de estas células que están en el estrato germinal son queratinocitos. En este momento lo que los queratinocitos tienen es que están muy activos y su función principal es renovar las células del epitelio por división mitótica. Aquí, entre estas capas, es que no lo encuentran en el mar, por eso es un estrato mismo. Entre los negatinocitos va a haber dos tipos de células. Los melanocitos se van a encargar de producir melanina y son células que tienen proyecciones citoplasmáticas que se empiezan a meter entre las células cilíndricas. Y, bueno, su función principal es producir melanina y, pues, proteger al humano, o, bueno, al organismo contra la radiación ultravioleta. Los melanocitos se pueden encontrar en diferentes proporciones. Te encontré que se habla de un melanocito por cada cuatro queratinocitos o desde, o hasta un melanocito por cada 40.000 queratinocitos. Y las células de Merkel también están aquí, en esta capa, y estas son células sensoriales sensibles al TAC. Igual que los melanocitos, tienen proyecciones endríticas, y en este caso, pues, te encontré que tienen núcleo globulado y que tienen citoplasma con gránulos. Ninguna de las dos se va a ver con hematocilidad. Y el estrato espinoso. En este estrato, en este estrato, las células ya tienen más citoplasma, o sea, de... Bueno, es que aquí se ve el estrato basal, y el estrato espinoso está arriba. Y el estrato espinoso ya tiene más citoplasma y están unidos los queratinocitos por desmojo más. Y entonces, se empiezan a formar como... Bueno, se empiezan a formar como estas, como estas proyecciones, que es lo que le da el nombre al estrato espinoso. Son varias capas, hablan de que se trata de entre 8 y 10 capas de células. Y en este estrato van a estar las células del undercast, que son células encargadas de defender al organismo, son encargadas de una reacción inmunitaria. Y los queratinocitos, que tienen esta... En este estrato, bueno, los queratinocitos están produciendo citoplasma, que son la proteína estructural, y participan en la formación de la barrera contra el agua. Bueno, después sigue el estrato granular, esto se compone de esas 5 capas de células, que también son queratinocitos, son aplanados. Y estos tienen gránulos de graper y harina, por eso se ven tan vasófilos, son muy morados por eso. Y este es el estrato de transición entre las capas activas y las capas muertas. Es decir, que esta es la última capa en la que se ven células con discusión y son venenos. Después está el estrato de lúcido, que como se puede ver, bueno, ahorita lo saben, pero este no es visible, está visible en la fría de luna, solamente en la fría ingresa. Este está conformado por células capranadas, el sinófila, y estas ya están carentes de organelos, como les había comentado. Y con la hematocina y la hematocina se pide un poco. El estrato gormeo es el estrato más superficial, es el más grueso, como sí. Y esta cosa 25 a 30 capas o más, y es el más espeso de la piel. Este también se le dice escamoso, ya que pierden sus desmosomas, sus desmosomas, y entonces se van descamando. Bueno, aquí tenemos la capa terminal, esta es el lúcido, y luego está... Esta es una capa de piel, que es una imagen de piel fina. Entonces en este no se alcanza a ver el lúcido, pero en los primeros no... Bueno, es que es un poco supuesto, es que en este no se vendía la final ni la granulada. Y es así, aquí está la capa basal, o terminal, esta sería la capa espinosa. Estrato. Perdón, el estrato espinoso, este es el estrato granulado. ¿Qué crees aquí? Esta parte, que fue un poquito más clarita, es la lúcida, y la parte rosita, muy rosa, es el estrato corto. Y la segunda, que me llama, es la Dalí, y la Dalí está compuesta por el estilo de un tubo de energía regular, que es el tubo de energía regular, que es el estrés en la psicóloga, y aquí en esta capa hay margencia celular, y por ello es un objeto de la resistencia a la dirección, y ese problema es que el sistema en resistencia en una... Y eso es lo que viene desde el podermos, y se divide en laazione, es que la Dalí es conflicta, y la Dalí es conflicta, pero la Patilera está de esto aquí. o sea, la bajita de la epidermis y la película basada en la cuadrilla y aquí se pueden encontrar los esquíneos, nervios, glándulas y películas girosas aquí es un esquema donde está desarrollando epidermis y aquí todo esto es epidermis se dan cuenta pero es algo más espectacular aquí es un esquema donde está desarrollando epidermis y aquí está a mí sé que es un espacio para apreciar las cámaras y la zona de estas está todo el que está en el momento y aquí está todo el que está en el momento pues la situación es un problema para que se pueda y aquí está todo el día de la película popular más fuerte, dale la película popular es esto que es un sitio donde yo de la película popular es la película popular Y esta parte, que es la más cálida, es una parte igual a la que es la parte delante. Y aquí se forman unas promociones, o sea, las que se llaman papilas sistémicas. Y cuando ellos se forman, hay un paralelo hacia abajo, porque si le puso algo hacia arriba, puso algo hacia abajo. Y es eso. O sea, aquí sube, y está abajo, y es una fiesta de pudermis, porque viene de pudermis. No, pues no. Y nos va a tener una función para crecer una natura celástica, que es el que se llama extinción para las filas. También está, es el yelpina, y también existe un ysx, y aquí está el epidermis. Esto es la del nubilar, y la que está arriba, la del nubilar, que está en azulito. Son las, sobre el nubilar, cambio, pero la que está en azulito. Y después, ¿cuál es la sensación? Si se puede notar, en vez de a la derecha, que es el que se llama extinción. Y ya, voy a hablar de las capas, de la del nubilar. La primera es una cifra de la terapia, que es la de la terapia, que es la de la terapia, que es la de la terapia. Y ya está formada por la terapia que hay un palacio irregular, y es también el fígado de cualqueno muy tre, que es unas elásticas. y también tiene vodos sanguíneos, eliminaciones de bienes y sustancias reales, y esta es relativamente más delgada que la verminis articular, y también se incluye porcidas lágrimas, utilizadas epidémicas, las tapilas son reacciones de la epidermis, y aquí contiene vodos sanguíneos, hay unas peores tapilas que son los cortes de brindler, y terminaciones de fresco, las frescas las frescas son reacciones de la epidermis, y es la empresa que ya no solo que está reaccionada y están en pala de la pala tapila. Y aquí hay un muro, aquí es peor esa forma de los sanguíneos, la otra aquí, y aquí hay todas las tapilas, todas las tapilas de brindler, aquí son otras tapilas térmicas, y aquí aquí son las tapilas térmicas, en algunas tapilas se pueden importar las tapilas de brindler, que son hechos de brindler, que son como este tipo de brindler, que antes se ponen en forma de brindler, que son muy bonitos, está así como estos, que son los límites, y estos cuando tu voz se les da una presión, pues ellos van a responder, te hacen esa presión a los límites, y las, la otra dermis, la dermis particular, que está debajo de la dermis papilar, y está parritada con la hipodermis, que normalmente dieron parte de las otras discapacitadas. Y estas son una vesícula de fibroblastos dispersos, y algunos negrófagos que también van a poder bajar la densidad celular, y hacia la porción más profunda de la tensión articulada, se van a encontrar la hipodermis, que son inoculares, y más elásticas, orientadas en líneas regulares, pero esto, esa formación, más bien es parte de la hipodermis, y esta es una capa, realmente gruesa comparación de la papilar, y como un dato, además, es que la dermis particular de el cerebro, el escorotón, la areola de pesón, contiene músculo liso, bueno, fibra de pesones electrico, la diferencia de la carga, y el cuerpo de vidrio, que tiene el músculo trans-electro, puede ser un centro rojero, casi de la máxima, y esa combinación, de fibra de colación, y fibra de pescadores, se lo pueden ayudar a la presencia, que es ampliabilidad y el asesor, bueno. Esta es otra imagen de Quirquina, ahora nos tenemos una abertentis, aquí se pueden, aquí es parte del esqueleto, todo esto es el virus papilar, y de aquí para acá es la del esqueleto. Aquí vamos a ver los brazos, los brazos, y aquí hay los dos esqueletos, aquí hay los dos esqueletos, y aquí la cosa es muy colorista, pero que se vella un músculo de recto y el pelo, y que no se vea el pelo mal atrás. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las glándulas, y para empezar tenemos las glándulas de coloríparas, que su función es regular la temperatura del cuerpo, se ve en meróginas y en apóginas, las glándulas de las glándulas son en casi toda la superficie cutánea, y se vivían en dos grandes porciones, secretoras y exprectoras, las secretoras se viven como de una sola capa pública, y las exprectoras es muy vasófilos y son dos capas, y también vamos a encontrar y las apócrinas son glábulas contoneadas porque su porción secretora se encuentra en la dermis e hipodermis y el conducto excretor se invoca en el productor filoso que también de la misma manera vamos a mencionarlo más adelante estas apócrinas las vamos a introducir en la texila del monte de penos, la legión imperial y las que son aquí tenemos la porción secretora que está en puntos blancos y como les había dicho son muy vasócrinos por lo tanto se ve más morado y tenemos la porción secretora que está en puntos más oscuros que resulta más clarito y bueno tenemos el tubo excretor que es la flecha que indica las células neopiteriares como les mencionaba ahorita son las que están alrededor de las glándulas que son y también podemos ver aquí el tubo excretor y pues aquí es una comparación de las glándulas sebáceas a las glándulas sudoríferas que a continuación vamos a ver las glándulas sebáceas esta es una glándula holóplina aeronar simple que está conectado a la luz del polículo filoso este podemos encontrar que está revestido de un epitelio plano estratificado y la secreción o sea el sebo este liberado sobre la superficie del pelo y la hipodermis y aquí tenemos una célula sebácea y podemos ver las glándulas lipídicas que conforme se van multiplicando los núcleos los van llevándose a la pericardia como lo podemos ver aquí está el extremo y vamos a ver los núcleos bueno yo les voy a hablar sobre el polículo filoso este se encuentra dentro de las papas de la epidermis y la dermis son y vacunaciones de la epidermis que responde a la formación del crecimiento del pelo se encuentra con, bueno tiene varias partes una de sus principales es el tallo del pelo es la estructura principal que está queratinizada que es lo que es el pelo el vulgo filoso que se encuentra dentro de la papilla dérmica lo que explicó Darina que es la invaginación del epidermis que se va haciendo como un tubo que se encuentra aquí y el músculo lector del pelo que son células del músculo, bueno células lisas, músculo liso y su función es levantar el pelo bueno aquí es un esquema y un corte de un músculo de un de un película filoso se encuentra aquí el vulgo que es tejido colectivo que es prácticamente la raíz del pelo y el músculo lector, este no estoy tan segura porque parece que es como un desgarre del mismo corte pero en la siguiente imagen está un poco feita porque el libro estaba así pero aquí en la C se puede ver claramente el músculo el músculo y aquí está el folículo y las glándulas ápias que son las que dijo Hugo que están relacionadas con el folículo este es un corte transversal del folículo bueno, si logras tener un corte bien lo máximo de capas que puedes ver son 7 en el centro se encuentra la médula que son células cúbicas con espacios de aire a veces se logran ver como células a veces solo se logra ver huecos les sigue la corteza que está justo antes de la cutícula tiene células cusiformes y está en melanina se logran ver más oscuras bueno, se ven como más largas que anchas la cutícula que no siempre la vamos a ver pero es la que le da rigidez al cabello que es lo duro son células corneas queratinizadas estas a veces se logran ver como una encima de otra como tejas de enero así venían las descripciones tejas de carne y lo que sigue es la vaina de la raíz externa y la vaina de la raíz interna que son las que le dan el equilibrio al folículo filoso que son las capas más gruesas que logramos ver aquí y por último tenemos alrededor del folículo tejido correctivo que es tejido conjuntivo laxo la última porción es el ribodermis y el esta no la consideran parte del de la otra también es el nombre del tejido subcutáneo y este se localiza debajo de la ademis curricular que está construido por el tejido de pozo blanco la función de la función es que hay saltes de rinco y pueden almacenar energía teórica y absorber los efectos por el destino de impuesto y este pipodermis pica la la dermis a los tejidos de los problemas adyacentes y contiene los culturos de tosín en esta imagen lo corte más con su filo que ocurre es que el dermis y se me afecta la sensación y aquí estos son los procesos de tosín que son también en forma de ¿es ovoide? ¿cómo se llaman esas? por posibles de tosín es que algunos los ponen en doble c tienen nervios tienen nervios y estos son sensoriales cuando hay precios son de la presión son de la presión cuando hagan la presión es asequible la presión y eso es en el podermis y aquí es un zoom por posibles pacientes aquí se ha fijado con tu alerta que está en el color y aquí está en el metro y aquí cuando lo presionas ya se presiona muy muy para que pueda llegar a esta capa entonces esto tiene que ser el podermis que estaba de exterior interno y esto ya es el podermis que se puede ver que estamos en el blanco y aquí es el objetivo de la secundaria y cómo es que sabemos eso porque aquí hay el objetivo de eso que es parte de la edad pues aquí empieza con el poder con el poder y ya